30 años por la defensa de los derechos humanos se está cumpliendo la corporación Credos. El trabajo por las comunidades, la denuncia y la persistencia en esta zona golpeada por la violencia, según Iván Madero, presidente de esta organización, ha sido la clave para llevar solución a las dificultades y apoyo a las comunidades más vulnerables de la región. Bueno, yo creo que la clave ha sido el compromiso de los líderes y lideresas de Barranca Bermeja en pro de la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en estos 30 años. Credos ha tenido la fortuna de encontrarse con hombres y mujeres comprometidos en esta ardua tarea y comprometidos con la organización. Madero asegura que continuarán trabajando pese a las amenazas que en varias oportunidades han recibido por parte de organizaciones criminales. Seguir denunciando públicamente la dinámica de los actores armados. Hemos insistido de que aquí la implementación se va a desarrollar a la par del conflicto armado. La continuidad del conflicto armado se va a seguir, se está demostrando que el conflicto armado no ha terminado en Colombia con los acuerdos de paz, pero que con estas nuevas dinámicas de guerra hay un debate político frente a las responsabilidades. Si usted quiere unirse a esa celebración, escuche bien la programación. A las 3 de la tarde, aquí en las instalaciones de la corporación, vamos a desarrollar un compartir con las organizaciones sociales, con los líderes comunales, con la institucionalidad, con los medios, donde va a haber una comida, la torta de aniversario y un brindis. Los saludos de la institucionalidad, claro, está en apoyo a la corporación, a estos 30 años de arduo trabajo en defensa de los derechos humanos. Durante estos 30 años de lucha, Credos ha sido persistente en la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables.